Tengo el corazón hecho pedazos, rota mi noción en este día, noches y más noches sin descanso, y esta desazón del alma mía, de cuántos, cuántos años ha pasado, grises mis cabellos y mi vida, mi loco casi muerto de este anotado, con mi espíritu amarrado, la buena juventud, tu más para ti del cristal, fue mi amor, pejudo tu machismo, cristal tu corazón, tu mirar, tu reír, y ahora, eso no sé, que todo se perdió, la tarde de mi adolescencia, eh, esa nunca volveré, la sé bien, nunca más, tal vez me esperará junto a Dios, en Magalhães.